¿Ah? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra. Soy hija de Saturnino Gómez, que es hermano de ustedes en la iglesia. Y fui invitada acá. Yo soy cristiana evangélica. Y mi pregunta es, ¿por qué dice que mi fe es vana? ¿Por qué mi fe es vana? La fe es vana. La fe es vana es cuando se cree lo que enseña un hombre y no lo que enseña Cristo, por ejemplo. Por ejemplo. A ver. Eso es fe es vana. Bueno, yo lo que quiero decir es que me encanta la enseñanza bíblica que están teniendo el día de hoy. La enseñanza en la palabra. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que no tuvo temor a predicar el Evangelio. Estuvo lleno del poder del Espíritu Santo. Eso le dio poder para poder hablar. Le dio la sabiduría para poder hablar delante de quienes fueran. Yo hoy estoy delante de ustedes porque soy seguidora de Jesús, porque amo la palabra de Dios, porque ningún hombre viene y me la enseña, sino que la palabra es la que me convenció de que mi fe no es vana. Yo puedo enseñarles, tomando distintos versículos de la Biblia, una palabra que puede tener poder y tocar a las personas. Pero eso lo armé yo para alcanzar el corazón de la gente. Ahora, yo me tengo que ir. Lamentablemente me encantaría poder quedarme hasta el final, pero se me va la hora. No soy nada importante. No me conocen. Mi palabra puede entrar hoy por acá y salir por allá. Pero los animo y los desafío a que sigan leyendo la palabra y que la lean, tomen libros de la Biblia y que los lean completo. No los tomen por parte, porque tomar por parte textos son pretextos para poder armar una palabra como se les ocurra. El Señor no está armando ninguna palabra como se le ocurre. Es su fe. Y yo creo en la fe del Señor porque fui formada en la fe católica hasta mis 36 años, hasta que tuve la revelación de la verdad. Y entendí que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Y de verdad que te animo a que sigas enseñándole a la gente porque dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Gracias. 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 Déjame decirte una palabra. Déjame decirte una palabra. Yo también quiero decirte una palabra. Y gracias por venir a compartir, por acompañarnos. Me da inmensa alegría. También lamento que se vaya porque mi sueño era que pudiéramos compartir lo que usted dice. ¿Por qué se salió de la iglesia? Porque conoció la verdad. Nosotros todavía no conocemos la verdad. Necesitamos que usted no la exponga. Y usted que tiene la verdad se va. Quedamos en la oscuridad entonces nosotros. Necesitamos que usted nos explique la verdad. No tengo nada más que decir porque si no sería entrar en contienda o vanagloria, que no es lo que tengo pensado hacerlo el día de hoy. Creo que si vos crees que estás en la oscuridad, buscá en la palabra que la palabra te va a llegar a la verdad. Yo lo único que les aliento es que sigan buscando en la palabra. Pero que lean libros enteros. Hagan un estudio bíblico. Lean la palabra y la palabra les va a revelar la verdad. Y eso te va a llenar de poder para salir a la calle y predicar el evangelio. Poder de Dios. Porque Dios me dio esta palabra para que les comparta. ¿Recibiréis poder? Bueno, conoceré la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Gracias. 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 Mañana. No, no puedo. Pero... Está bien. Como no, con gusto. Gracias. Un aplauso a la hermana por haber compartido con nosotros. Yo le pago a la hermana. Muy agradecido. Este... Aclaro por si acaso. Aclaro por si acaso. Aclaro por si acaso. Que... Cuando tomamos un tema. Podemos desarrollarlo de cualquier libro. Por ejemplo, si hablamos del amor. Vamos a ver que dice el romano sobre el amor. Que dice... El colosense sobre el amor. Que dice... Filipenses sobre el amor. Eso no es ningún problema. Porque no tengo que leerme toda la carta de los romanos. Hasta llegar a los filipenses. Tengo que pasar por todo. Porque tengo que leerlas todo. Porque ella me dice que tengo que leerlas todo. Tengo que agarrar. Si voy a hablar sobre el amor. Agarro lo que dice Pablo en la carta de los romanos sobre el amor. Lo demás. Lo dejo a un lado. Para otro momento. Luego agarro los colosenses. Se va a hablar sobre el amor. Que es lo que estoy haciendo. ¿No? Para que quede clara. La idea. Porque lo hago. Bien.